Ignorados, hambrientos, estigmatizados, por cuántos años y décadas, cuántos gobiernos, ni siquiera una promesa, jamás respuesta alguna, Juan, Rosita, Jacinto, María, vidas enteras extinguiéndose, a la sombra de las sombras, hasta que la revolución ciudadana asumió la más conmovedora de sus batallas, romper el silencio, mirar por el otro, aliviar al que sufre y levantar al caído, colorida, alegre y revolucionaria, va irrumpiendo la esperanza, Nacen así dos grandes misiones, la Manuela Espejo, recorrió el país para por vez primera en la historia, diagnosticar y ubicar georreferencialmente a 293.578 ecuatorianos con discapacidades y un programa especial Joaquín Gallegos Lara, para personas con discapacidad severa, que destina un bono de 240 dólares mensuales para su sustento, además del monitoreo satelital y capacitación permanente en nutrición, higiene y terapias de rehabilitación para mejorar su calidad de vida. Desterrada la desidia, crece la decencia, y en lugar de la angustia, llega el aliento de las buenas nuevas. Ahora hay casas especiales, camas, colchones, alivio. Sillas de ruedas, kits visuales y auditivos, 335.715 ayudas técnicas, ha cambiado la vida dura de estos hermanos, 980 de ellos usan prótesis entregadas por el gobierno. Una ola solidaria recorre la nación y vuelve fértil el amor. 5.765 viviendas adaptadas y equipadas, hoy son el hogar de aquellos que jamás soñaron con esa dicha. Y este año, otras 9.244 serán entregadas para dar abrigo de quien más necesita. Los niños juegan a ser felices en las ferias lúdicas, juguemos sin barreras, donde se juntan almas con o sin discapacidades, que alternan con estrellas del espectáculo y construyen la plena inclusión. Sueños de más de 100 niños con discapacidades pusieron en escena la obra teatral de la inclusión que hoy recorre el país entero. Que no quede una persona con discapacidad que quiera y pueda trabajar. Es el nuevo reto y hoy trabajamos con Iberoamérica Unida para que el 2013 sea el año de la inserción laboral de las personas con discapacidad. Sensibilizada toda una sociedad, visibilizada una población marginada y olvidada por muchos años, se comunicó, se lo dijo una y otra vez, a lo largo y ancho del país, provocando una plena valoración y profunda adhesión a la causa. Hoy son respetados, valorados, orgullosamente de ser un ecuatoriano con discapacidad. Luego de haber identificado, atendido e incluido a las personas con discapacidad en el Ecuador, actuamos en prevención. El 23% de las discapacidades se dan por falta de atención en el embarazo, el 11% por accidentes domésticos y un 7% por accidentes de tránsito. La misión es ahora prevenir y con pie derecho, dejamos huella del futuro, preservando el intelecto de los niños para prevenir discapacidades intelectuales. Se hizo ya el tamizaje neonatal a 120.000 niños y 30 revelaron la necesidad de una oportuna y vanguardista atención científica de prevención. El modelo ecuatoriano trascendió fronteras, llamó la atención y generó respuestas a nivel mundial. En 2010, Ecuador fue la sede de la cumbre de vicepresidentes para un América sin barreras. 12 vicepresidentes suscribieron la declaración de Quito. Durante el primer encuentro continental por la inclusión de personas con discapacidad, 35 líderes del continente refrendaron acciones y principios de inclusión y atención. Manuela llegó a Colombia, a Perú, con su programa Tumbes Accesible, a Santiago de Chile, a Uruguay, Guatemala, El Salvador, Paraguay y junto al Banco Mundial llega a Haití. La ONU, el Banco Mundial, la OEA y la Secretaría General Iberoamericana conocieron la experiencia para discutir su réplica a nivel internacional y hoy trabajan para establecer un programa regional de atención integral. Cinco años después de que todo fuera una utopía, Manuela Espejo cambió el paisaje de los desolados. Por ellos, superó montañas, ríos y distancias. Les dignificó la vida con los colores de la esperanza, el alivio del afecto, la emoción de una sonrisa, donde hubo tristeza, sembró aliento y deslumbra Manuela en la América entera, desde ese espejo donde resplandecen el amor y la justicia. La misión continúa hasta el final. Que no quede una sola persona con discapacidad sin atender.